28 grados también está en estos momentos dándose en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Nos vamos allí, como siempre nos recibe Julio Jinglin, que es analista político y al cual le vamos a preguntar dos o tres cosas que realmente interesan muchísimo, por lo menos en forma personal, periodísticamente en forma personal. ¿Qué tal Julio? Bienvenido, buena mañana. Ponce de León los saluda. ¿Cómo está? De lo más bien, gracias a Dios. Encantado de estar con ustedes en esta mañana. Bueno, ¿qué grado de preocupación muestra la sociedad norteamericana a vida cuenta de la posibilidad lejana, pero posibilidad al fin, de una guerra nuclear entre Ucrania y el Imperio Ruso? La realidad es que la mayor parte de los estadounidenses están tranquilos. Están tranquilos porque hay que recordar que de 1945 hasta básicamente la caída del muro de Berlín se vivió a la sombra de la posibilidad de una guerra nuclear. Es más, precisamente el poseer armamentos nucleares era una forma de asegurar que ninguna nación se iba a atrever a atacar a la otra, entendiendo las repercusiones que eso pudiera haber. Si examinamos una de las razones por la cual la Unión Soviética precisamente quebró cuando recibieron información de la inteligencia de la KGB que los Estados Unidos, cuando estaban bajo la administración de Ronald Reagan desarrollando la iniciativa estratégica de la defensa, lo que le llamaban el escudo antinuclear Star Wars, que los Estados Unidos iban a poder en 10 años tener la capacidad de aniquilar cualquier ataque nuclear de la Unión Soviética y que iban a poder responder de una manera que los soviéticos no iban a tener capacidad para reaccionar. Y eso fue lo que llevó a la necesidad de buscar una perestroika, una reestructuración del modelo económico porque no reunían la capacitación tecnológica para poder alcanzar el desarrollo que estaban haciendo los Estados Unidos. La decreción del precio, o sea, la bajada del precio en ese momento del petróleo, que era la fuente principal de los soviéticos de ingresos de moneda dura, pues también facilitó esa visión. O sea, a donde estoy llegando es que la realidad es que en cierto sentido las armas nucleares han mantenido cierto equilibrio. Aquí lo que vemos es la amenaza. Y el más que una posibilidad de ataque, de una guerra nuclear, lo que me preocupa es que el mundo libre se deje chantajear por el dictador ruso porque si piensan, bueno, vamos a dejar que tome posesión de Ucrania para que no nos ataque, bueno, y si de pronto el dictador ruso dice, bueno, ahora quiero Polonia, bueno, está bien, vamos a darle Polonia. ¿Dónde para? Si piden el puente de Brooklyn, también se lo vamos a dar. Yo creo que lo que deberían estar haciendo los Estados Unidos y la OTAN es una clara advertencia que no se le ocurra mandar un coel porque Rusia será devastada totalmente. Yo creo que no se puede echar atrás en la defensa de la soberanía de la soberanía de un pueblo y mucho menos demostrar que se tiene miedo a amenazas de destruir parte del planeta. Julio, la administración Biden, usted lo sabe muy bien, está haciendo compras en términos de antídotos, ha invertido más de 300 millones de dólares ya por este tema para comenzar a proteger a la población. ¿Esto es, digamos, una actitud normal, que usted estima normal, relativamente normal, por parte del gobierno norteamericano? ¿O usted cree que se está aprovechando esto de Putin para realizar algún tipo de negocios con los laboratorios? Bueno, eso es un punto de mucho debate, Claudio, que yo creo que hay verdades de todos lados. Por un lado, eso, sin lugar a duda, pues le trae a la industria farmacéutica, que tiene mucha influencia en los Estados Unidos, una entrada de dinero muy interesante, muy importante. Y, por otro lado, le manda un mensaje al dictador ruso de que sí están tomando sus amenazas en serio, pero que los Estados Unidos no van a permitir. O sea, que si están considerando que daño le puede indigar a los ciudadanos en su territorio, quiere decir que sería una ingenuidad extraordinaria del régimen de Putin pensar que él va a sobrevivir y que muchos rusos van a sobrevivir si eso llegara a ocurrir. Pero entre la población, por lo general, no hay una gran preocupación. Si hay debate en cuanto a los gastos, en los Estados Unidos, para ayudar a Ucrania, pero, 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 mire, Claudio, quiero decir un punto en esto. En el año 1994, Ucrania... Julio, estamos perdiendo el contacto. A ver si... ¿Me oye? Ahora lo recibimos. ¿Me escucha? Bien, bien. En 1994, a raíz de la caída del comunismo soviético, Ucrania firmó el memorándum de Budapest, donde, en ese memorándum, los Estados Unidos, Gran Bretaña, y en ese momento, la Federación Rusa, garantizaron nunca invadir a Ucrania si Ucrania entregaba sus armas nucleares. Ucrania era la tercer potencia, en aquel momento, con más armas nucleares en el planeta. Y Ucrania, confiando en la garantía de los Estados Unidos, y de gran bretaña, entregó esas armas nucleares. Ese fue un gran error. Los ucranianos lo reconocen, porque es que los ucranianos tuvieran que usar armas nucleares. Y el último día, el partido que estaría haciendo estas amenazas, que realmente son totalmente responsables, porque es, de nuevo, ingenio pensar que va sobre el ataque nuclear y que gran parte de ciudadanos, los dos ciudadanos, no van a perecer en el existente. Chigny, lo cambio de tema para finalizar. ¿Cómo es esto de una ley que liberó a todas las personas que estaban cumpliendo pena de cárcel en los Estados Unidos, vinculadas con el mundo de la droga por parte del presidente Biden? Es decir, una suerte de amnistía para todas estas personas en la administración demócrata, lo cual sorprende, porque es la antítesis de lo que pregonaba el presidente Trump. Correcto. Es más, mira, en un sentido práctico, esto es una forma de buscar más votos, más votos en momentos donde se avecina para el mes de noviembre la pérdida de ambas cámaras para el partido demócrata, y esto es un intento para conseguir ese fin, pero demuestra una gran contradicción porque tanto el presidente Biden como la vicepresidente Kamala Harris tienen una historial en votar a favor, en defender políticas para condenar y sacar de la calle a criminales que están traficando con marihuana, porque de eso se trata. Entonces, vemos cómo de pronto la marihuana sigue siendo la misma, el hecho de traficar con marihuana y los peligros de lo que significa la marihuana como droga, que es una droga que te abre la puerta a otras drogas en muchos casos y yo creo que la evidencia empírica nos demuestra que en ciudades por ejemplo de los Estados Unidos que prácticamente se ha legalizado el ausentismo en el trabajo incrementa, hay enormes índices sociales que demuestran que la sociedad pues está sufriendo decadencias, incrementos a la misma vez en alcoholismo y en el uso de otras drogas que se concentran precisamente en ciudades y en regiones donde han legalizado el uso de la marihuana de recreación. Entonces, esto es un intento de no recongraciarse con cierto sector de la población. Mi apreciación es una movida muy peligrosa. Vemos como por ejemplo en Colombia Petro pues quiere hacer lo mismo con la cocaína ya lo está hablando y todo esto en mi parecer son mecanismos para destruir la sociedad aún más de lo que están haciendo con otras medidas. muy bien Julio Zieglin desde Miami ¿cómo está la ciudad? Ya estamos teniendo el cambio de temperatura pensé en ti Claudio hace el noeste sábado del sábado anterior fuimos a la playa y al mar está un poco fresca y un poco fría fría para nosotros no para ustedes naturalmente y bueno fue un testigo hasta el verano que viene de ir a la playa pero estoy seguro que si tú vienes y entras al mar vas a decir pero ojalá en la temperatura en el día más cálido allá en mar del 4 estaría como está acá uno se acostumbra al agua más cálida y se enfría un poco pues ya no vamos más Julio un gran abrazo a la distancia buena jornada un fuerte abrazo lo propio